Mantra Niebla es un nano humectador facial. La batería se carga a través de puerto USB. Hay que introducirle agua destilada en el tanquecito en la parte posterior y se realiza a través de un aplicador. Lo tapamos bien y ya está listo para usar. Se desliza y aparecerán las nanopartículas de agua. No deja la piel mojada. Mantra Niebla es la tecnología aplicada a un sistema de hidratación que actúa en profundidad logrando una piel hidratada, joven, elástica y radiante. ¡Gracias!